Si en verdad tú no me quieres, ya tú no me busques No me llames, no me busques Si en verdad tú no me quieres, ya tú no me busques No me llames, no me busques Que hasta par de tantos en la calle me tratan mejor Tengo par de ellas, ninguna así vale Si me vean que ando por la calle, no digas hello No me mandes besos ni mensajes Tengo par de randos en la calle, que chingas mejor Todas son variadas, ninguna así vale Si me vean que ando por la calle, no digas hello No me mandes besos ni mensajes Si en verdad tú no me quieres, ya tú no me busques No me llames, no me busques Si en verdad tú no me quieres, ya tú no me busques No me llames, no me busques Siempre diciendo lo malo que fue Siempre hablando de lo que no te di Pero perderte fue lo mejor para mí No me llames bebé, que ya no estoy pa' ti Tú vives una movie, estás en el aire Por eso decidí, deja que vueles Pero te repetí, que te arrepentirás Que un día volverás y ahora tú estás aquí Me piden toda la porche Y pasé por la me burlé No tengo pa' ti, no me llames Por favor no me juzgues Que otra par de randos me en la calle, me tratan mejor Tengo par de ellas, ninguna así vale Si me vean que ando por la calle, no digas hello No me mandes besos ni mensajes Tengo par de randos, me en la calle, que chingas mejor Todas son variadas, ninguna así vale Si me vean que ando por la calle, no digas hello No me mandes besos ni mensajes Si en verdad tú no me quieres Ya tú no me busques No me llames No me busques Si en verdad tú no me quieres Ya tú no me busques No me llames No me busques Mi sentimiento hacia ti está muerto Puedo estar malo Puedo estar en lo correcto No quiero verte cerquita de mí Te rompió esto, pero no perdí Dice mujer cuando te lo metí Se aguaron mis ojos cuando te perdí Que tú no me quieres No me digas nada No haces lo que quieras Andas liberada Buscando qué hacer Buscando placer Entregando su cuerpo en diferentes camas Cuando quieras eso Nada más Entonces me busques Odias pero me amas Y eso no se olvida nunca Que tú no me quieres No me digas nada No haces lo que quieras Andas liberadas Buscando qué hacer Buscando placer Entregando su cuerpo en diferentes camas Cuando quieras eso Nada más Entonces me busques Odias pero me amas Y eso no se olvida nunca Y hasta par de ran Tomé en la calle Me tratas mejor Tengo par de ellas Ninguna si vale Si me veas Al canto por la calle No digaselo No me mandes besos Ni mensajes Si en verdad Si en verdad tú no me quieres Ya tú no me busques No me llames No me busques Si en verdad tú no me quieres Ya tú no me busques No me llames No me busques No me busques No me busques ¡Déjame!